Gracias, presidenta. Señores del Partido Socialista Obrero Español, estamos aquí para hablar de una mesa de negociación de privilegios. Unos privilegios nacidos en la falsificación de la historia, en la construcción de una agresión inexistente y en la creación de una ficción que permite ser de izquierdas y a la vez nacionalista. Señores de PSOE y Podemos, ustedes en ocasiones han abusado, en esta misma Cámara, el abuso del caciquismo y a los grandes terratenientes. Y yo les pregunto, ¿qué mayor cacicada que la que pretende, que la que quieren crear usurpando a todos los españoles un pedazo de su país los partidos nacionalistas? En Podemos llevan años rasgándose las vestiduras por las privatizaciones, pero ante el intento de la mayor privatización de nuestra historia, que es la que pretenden hacer de una parte del Estado para con el resto de los españoles, ¿de qué lado se ponen en Podemos? De los privatizadores. En Podemos, con un tuit, ya empatizan con todos los callos y las hernias discales de los trabajadores del campo, pero con su acción política aquí y hoy los traicionan. Claman por los refugiados, pero están dispuestos a levantar más fronteras. Podemos es nacionalista allí donde hay nacionalismo y por eso les verán con todas las banderas menos con la bandera de todos. Yo entiendo, de todas formas, que el corpus doctrinal de Podemos es a la política, a lo que el yeti, a la zoología. Pero el Partido Socialista tiene todavía, todavía, algunos mimbres. Ustedes no pueden creer lo mismo que creen en Podemos. Ustedes no pueden creer que España es un invento de la derecha. Ustedes van a esa mesa a debilitar la solidaridad entre españoles. No la solidaridad entre territorios, no, porque el musgo no paga impuestos. La solidaridad entre españoles. ¿Qué hay más social que un país? ¿Qué hay más social que el hecho de millones de personas que se ponen de acuerdo para asegurar unos derechos y libertades? Es que eso es un país. No existe una idea más solidaria ni más fraterna. España no es nada abstracto. España es un gran tangible. Nuestra bandera significa eso, significa derechos. Derechos fundamentales, derechos sociales, cobertura sanitaria, educación, seguridad. Acceso a la cultura, a una de las culturas más ricas del mundo. Que a ver si la van conociendo algunos políticos que van diciendo no sé qué de tirar la estatua de Cristóbal Colón. España no es un invento de derechas. Jamás una ideología ha tenido una idea tan buena. Señores del PSOE, es imposible ser de izquierdas y apoyar lo siguiente. Poner límites geográficos a la redistribución de la riqueza. Defender privilegios fiscales en las comunidades más ricas. Aspirar a levantar fronteras de soberanía entre ciudadanos. Marginar a las personas por la cuna, por su idioma materno. Poner trabas por nacimiento es inadmisible. Pero ¿por qué no admiten las económicas, pero sí admiten las trabas lingüísticas? ¿Por qué estas últimas sí les parecen bien? Ustedes dicen que son el partido que más lucha por la igualdad, pero sueltan la pancarta del 8M y se dirigen a una mesa en la que negociarán que las mujeres no catalanas que quieren ser funcionarias en Cataluña tengan menos oportunidades que los hombres que hablan catalán en Cataluña. ¿Por qué esta desigualdad sí les parece bien? ¿Por qué? Ustedes miran con ojos embelesados como si fuera un fenómeno cultural y exótico que nos intenten dar un golpe de Estado. Señores del Partido Socialista, es imposible, es incompatible desgañitarse cantándola internacional y sentarse en esa mesa, salvo que uno pertenezca a la otra internacional, a la internacional nacionalista. Fueron muchos los obreros de toda España que fueron a trabajar a Cataluña y la hicieron rica y próspera. Algunos se quedaron. Todos confiaban en que levantaban su país y que generaban riqueza para España. No pensaban que su esfuerzo y su trabajo iba a ser pervertido de esta manera. Señores del PSOE, se refieren con frecuencia a la mayoría progresista de la investidura, a la mayoría de izquierdas. Yo no voy a hablar del izquierdismo del PNV hoy, pero ¿qué clase de izquierda es esa cuya acción política termina en preservar lo propio y levantar fronteras frente al otro? ¿Cómo se define un proyecto que quiere suprimir los derechos contenidos en la Constitución para primar los derechos basados en un código postal? De nada sirve aprobar un ingreso mínimo vital y, a continuación, ponerse uno a trabajar en la desigualdad. Tapan ustedes una zanja y unos metros más allá les caban una mucho más profunda y grave que la venían ustedes a tapar. Señores del PSOE, no vayan a esa mesa. No reclama nada justo. Lean a políticos que admiran y que citan mucho por aquí. Lean a Largo Caballero o lean a Zaña o lean a Prieto. ¿Qué decían de esos señores de ahí? Lean los. El nacionalismo lleva la traición adherida eternamente a su acción política. Porque no se equivoquen, también quieren independizarse de ustedes. Si ustedes van a esa mesa, no van a negociar una cuestión territorial, señores del Partido Socialista. Si ustedes van a esa mesa, lo que van a hacer es perpetrar una traición de clase. Muchas gracias.